Una cicatriz de varios centímetros es la marca que le dejó un delincuente a un músico de Becerril al atacarlo con un puñal mientras le hurtaba sus pertenencias. La acción vandálica ocurrió en el barrio Santo Tomás la madrugada de ayer. La víctima, identificada como Andrés Calderón, transitaba por la mencionada zona cuando fue sorprendido por un joven atracador, quien además de despojarlo de sus elementos de valor, le causó una herida a la altura del cuello. El baterista rápidamente fue auxiliado y conducido a un centro asistencial de dicha población, pero luego los médicos lo examinaron y lo remitieron a la capital del Cesar. Al lesionado le hicieron una sutura de por lo menos 20 puntos. Su estado de salud es estable. Las autoridades policiales realizan la respectiva indagación para dar con la identidad del responsable. Nueva Clínica de Santo Tomás. Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13-C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.